Para comenzar esta noche tenemos que saber cuál es el rango etario del público. Por lo tanto, necesito que levanten la mano a las personas que tienen menos de 20 años. Tranquilo, los que tienen Alzheimer pueden levantar las manos todas las veces. Entre 20 y 30. Perfecto, muy bien. De 30 hacia arriba. Ahora sí, ya todos. De 30 hacia arriba. De 30 hacia arriba. Perfecto. Ya, los que tienen de 30 hacia arriba se acuerdan cuando tenían 14, 13, 15 años y les presentaban o les mostraban una chica o un tipo de 31, 32 años. ¿Qué decían ustedes? Viejo. Viejo culiado, ¿cierto? Eso decían. Y lo sé, ¿por qué? Porque aunque no lo parezca, yo hace un par de semanas acabo de cumplir 40 años. Bueno, de verdad, y estoy así con chingadores. Porque mi señora, por venganza de algo, me sacó hora para hacerme un examen, bueno, al cual yo no he estudiado nunca y no creo que sea la hora de ponerme en Mateo para ninguna hueá. No, de verdad. Son épocas difíciles porque todo ha cambiado. De verdad, yo era niño, era chico y ya no somos los niños, o sea, los niños de hoy no son como los que eran antes. Por ejemplo, antes tú estabas, jugabas en las plazas, en los espacios públicos, nosotros salíamos a jugar a la calle, no andábamos pegados a un monitor o a una pantalla todo el día, como lo hacen los niños actuales, y podías hacer esas cosas de niño que solo funcionan porque eres un niño. De verdad, con esas palabras mágicas que son de niño. Por ejemplo, estabas jugando con tus amigos al pillarse. ¿Jugaron alguna vez al pillarse? Sí. ¿Sí? Estabas jugando con tus amigos al pillarse, venía un buen a pillarte y tú decías, ¡Ay! ¡Folaca! Y ese hueón pasa automáticamente a pillar a otro hueón. Pero esa hueá de adulto no sirve, por hueón. Sí, porque si va un hueón a mi casa a cortarme el agua, yo no le puedo decir, ¡Ay! ¡Folaca! El lunes pago la hueá. No sirve la hueá. Son cosas que solamente sirven cuando uno es adulto. Soy de la época, por ejemplo, cuando tu nombre tenía valor, tu nombre valía, la gente vocifereaba tu nombre en la calle. Por ejemplo, Eduardo, cuando tenías 12, 13 años, ¿vivías en un barrio o en un edificio? Barrio. En un barrio. Ya. ¿Cómo te llamaban tus amigos? Lalo. Puta, qué creativos, tú sabes. O hueón. Ya. Eduardo, ¿hace cuántos años no escuchas que alguien se pare afuera de la reja de tu casa y diga, Lalo? Uy, le dicen, ¡Hueón! Sí, eso sí. Eso sí. ¿Hace cuántos años? Mucho, mucho. Muchos años. Veinte. Veinte años más o menos, porque ahora ya nadie te llama por tu nombre. Porque lo que hacen ahora la juventud es que van caminando a tu casa y por WhatsApp te dicen, ¡Toy afuera! No vociferan tu nombre. Lo que se hacen ahora es que te llaman según tu rol en la sociedad. Por ejemplo, tu mamá te dice hijo o hija, tu pareja te dice mi amor, tu vecino te dice vecino, tu vecina te dice... Viste. Bueno, eso depende del tipo de vecina que ustedes tengan. Era una época difícil de verdad. Muchas gracias. Suena es la época, por ejemplo, cuando tú podías jugar en un pasaje. Tú le decías a tu mamá, voy a jugar al pasaje al lado. Y ahora no se puede porque todos los pasajes tienen rejas. Tú ibas a jugar al pasaje al lado y tenías la posibilidad de poder ver a quién entraba y salía del pasaje. Estabas jugando con tus amigos y justo veían entrar a ese hueón que le caía mal a todos. Entonces, como que todos se juntaban, ponían cara de malo y decían... Candadito, cerradito, nadie más, juega. Y ese hueón llegaba y cagó, ese hueón no jugaba. Pero cuando ese hueón que le caía mal a todos, eras tú... Yo me había escondido por los matorrales que salen de las casas. Llegaba en medio del juego y con mucha humildad me paraba y decía... ¿Quién manda el juego? Y había un hueón que mandaba el juego. Que regularmente los hombres, era dueño de la pelota. En las mujeres, la dueña del cordel. Pregúntenle a ese hueón que mandaba el juego en esa época si manda alguna hueá en su casa, ahora ese hueón. Lo más probable es que mande la dueña del cordel. ¿O no? ¿Sí? ¿Verdad? Soy de la época, por ejemplo, cuando era tan difícil... Muy difícil, de verdad. Era tan difícil como lo es para un hombre... ...hacérselo a una virgen. ¿Don Carter se lo ha hecho a una virgen? Bueno, es muy difícil. Sobre todo cuando son de yeso y están dentro de una gruta. ¿Cómo las ponían cuatro? Es imposible. No, pero eran tiempos difíciles, por ejemplo. En esa época, tú ibas al colegio y un vaso de yogurts, un algodón y un poroto, hueón, eran un experimento científico. ¿Serio, hueón? Y si la hueá no te florecía... Uy, era innegado para la ciencia. ¿Y para qué andamos con cosas? Esa hueá florecía sola. ¿Y qué hacían en el colegio? Te ponían presión. Te pedían informe. ¿Y qué le ponían? Y así como... Puta, día uno. Le puse agua. Día dos. Salió una hojita. Día tres. Puta, ahí se te puso gran agua. Es que no tengo paciencia con la hueá de la ciencia, hueón. Y estudié teatro. No, de verdad. Soy actor, licenciado en artes escénicas, convención en teatro, cine y televisión. Hueón. Así un cartón en mi casa, hueón. Con ese mismo cartón, me tapa a mis papás en el invierno hoy en día cuando llueve, hueón. ¡Santo! No, no, pero cuando uno es actor no todo es tan malo. En serio. De hecho, funciona bien con las mujeres. Una chica se acerca y me dice, hola, ¿y tú qué haces? Y yo siempre hago lo mismo. Digo así como... ¿Soy actor? ¡Eso! Pero cuando saben que uno es actor, las mujeres preguntan. ¡Pura hueá, fue, hueón! Así lo primero que me dicen, uy, eres actor, qué buena. Oye, y si yo te digo algo triste, ahora tú... ¿Podés llorar? ¿Podís llorar, hueón? Como si la hueá fuera automática. Juan, tengo otras cosas automáticas, pero llorar ni cagando, hueón. Gracias. Pero a mí, bueno, soy un enamorado del amor. Soy lo que decía antes la gente, así yo fui muy pololo. Así como que tuve muchas pololas. Así el tiempo más largo que estuve soltero, 48 horas. Así, Juan. Tú, de verdad, siempre estaba pololeando. Y yo a mi primera polola la quise mucho. Pero a mi segunda polola yo me enamoré. De verdad, me enamoré hasta las patas. Porque pasaba algo muy bacán con ella. Porque cuando nosotros... ...hacíamos el amor... ...y ella tenía orgasmos... ...ella hacía unos movimientos, una hueá así como muy rara, así como... ...ah, hueá.